¡Listos los niños! ¡Todos listos! ¡Listos los niños! ¡A ver! ¡Una! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Y! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Sigan! 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 ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ey! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Listos! ¡Gracias! 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 ¡Listos! ¡Una! ¡Dos! ¡Y! ¡Sigue la fiesta! Ok, 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 ok Ok, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Una, dos Y alas 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 Ok, claro que sí Y seguimos, Tomás Ok, claro que sí Seguimos, seguimos y seguimos Ok, ok, vamos 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 Ok, claro que sí Los niños De 70 y de 80 años También pueden aplaudir y pueden jugar Ok 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 Seguimos con más ambiente Seguimos con más ambiente ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? Vamos, seguimos, seguimos Ok Ok Claro que sí Eh, ¿qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿Qué, qué, qué, qué es eso? No, que siga, que siga Vámonos arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba Una, dos Y tres Una, dos Y una, 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 dos Y seguimos dando vueltas Sigue, sigue, sigue Vamos 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 Ok Ok Eso Sigue Una Dos Y Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa allá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa? Ok Sigue, sigue, sigue Sigue Claro que sí Una Dos Y Tres Cuatro Cinco Seis ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? No ha parado la música ¿Qué es eso? Vámonos Y como decía mi abuelito Cheguimos, hijo Cheguimos Un plato Bye Ok Ok Claro que sí Eso 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 No ha parado la música 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 ¡Gracias por sus aplausos!